¿Este gran evento? Pues es una gran responsabilidad para mí, yo creo que es una de mis más grandes peleas que he tenido. Ahora en el fin de semana, Patrio, la verdad que me siento honrado y me siento contento de estar encabezando esa fecha. Tu oponente ha peleado la mayoría de sus peleas en Ghana, no sabemos mucho de él, ¿eso es peligroso? Pues sí, siempre es peligroso porque sabemos que viene con todas las ganas de quedarse con mi título y la verdad, yo también vengo con todas las ganas de seguirlo defendiendo, pero va a ser una gran pelea. ¿Qué podemos esperar, Elzabio? Pues yo como siempre me comprometo a brindarles una gran pelea. ¿Podría ser tu última pelea en este nivel de peso? Sí, yo creo que sí. Muchas gracias.